Y bienvenidos a un video mas de ASMR Dulce años El dia de hoy les voy a contar el cuento de Francisca y la muerte Pero antes de eso Les voy a mostrar mis adornos Mis adornos De dia de muerto Este es un adorno que siempre tengo en la En mi habitación Es Una ilustración Que hizo una amiga de mi hermano Que se apodó a Pesimaleos Una gran artista Son una calaca y una calavera Que el año antepasado me compro Mi mamá, amiga de mi hermano Y son referentes al de muertos Bueno, a lo buen mas bien la calavera Esta un poco zafada Ahora se lo puedo unir Creo que no pude Ay, esta zafada No se que le paso Uy, se le va a deber caer En el momento En el que prendias Y prendias la calabacita Pero Se ha roto Y este Bueno, es eso Un disco Y va a ser una bolsa Pero No pude Lo que视 Este es pomoc Love 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 Esta es la calavacita Esta es la mia y es el majo parro o este mono que no se como se llama ya vieron y esto mismo hacia la calabacita pero no se que le paso van a ir al majo a la tele pero quiero grabarles el cuento entonces no dorme bien mi casa no hay mucho tiempo porque ya todos trabajamos bueno antes estuve en tiempo yo sin trabajar pero ya ahora si trabajo entonces ya no hay mucho tiempo pero bueno les enseñe algunas cositas y esta es una araña que compramos la aerosolista se cayó ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Estamos fuera de mi casa ¡Ya tenemos la arañita es una arañita pienso con la pollita Bueno, es una niña desfrazada de nanita, que es una calabarita. Por este lado, desfaza Frank, que está ahí, como un niño. Desfaza Frank, que está ahí, que es una calabarita. ¿Qué se da el tiro? ¿Qué se da el tiro? Posteriormente, en la parte baja tenemos una calabaza. Y a esta se le ponen milas a atrás para que prendan. Pero ya se acabó la vela. Creo que ahí se puede ver. Ahí está la vela. Ya se acabó. Le pusimos varias. Dos, dos días y ya se acabó. De este lado hasta el otro. Lo único malo es que no pusimos al dano. Pero ese lo pusimos a ganar. Aquí está. Y el último adorno que alcancemos a poner, porque no ha sido tarde para la dana, es esta. Es una... Es mi transporte. Por tu piso, 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 por tu piso personal. Es este. Es una escoba. Una escobita que compramos el año pasado. Está bien. Espero que para diciembre duermos la casa mejor. Este es un vampiro. Y una bella brujita. Con sus cómites. Y no las cómites. Qué cosas, ¿no? Y bueno, esos son mis adornos. De este. Mis. Para mi adorno personal. Tengo este. Y tengo unos aretes de brujo, pero no sé. Fueres tan rosca. Este es un vampiro. Es un anillo de dos. Me gusta. Porque tengo un celo en el pasado también. Pinto. Tengo este. Tengo este. Las colovelas. Dos hombres y una mujer. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Igual. Desde dos. Desde dos. Y. Y. Será. Te oscarotitas. Vamos. Y. 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 este es como este año y ahí va naranja, naranja, naranja intervalos de bolitas doradas y dos araclita blanca y las voy a saber desde Corea como son como estas ya se me están pintando estas son como palomitas estas son como palomitas esta es una calaca entonces es como un palomita y estas si esto se me están pintando no pinta en negro porque las tengo igual quizás igual 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 pero se me ha despintado en esta laje de nuevo que tengo en la pero bueno ya me los voy a quitar y bueno ahora te estoy aquí porque lo soy Lidia de Francisco la muerte de José Manuel y la muerte de José Manuel es este es la muerte y la muerte de José Manuel y este me gustó me gustó mucho y sacarle las traceres que le digo es horrible que si ya saben acuéstense tapense relájense para que sientan un delicioso descanso y que es realmente lo importante es que se vayan a ya que se pueden ver identificando durante la lectura en su mente muy madres bonitas y bien mexicanas ya saben que incluso viene en las de la primaria de la salud entonces espero que les haya logrado a mi me encantó espero que tengan una buena conversación y que aprendamos a vivir y también aprendamos a de cómo queremos morir porque pues no me importa también saberlo y en esos años creo que ya estáis donde hay esta lectura entonces espero que les guste y que puedan tener un delicioso bello descanso recordar que si te gustó no te invito a suscribirte a darle manita a darle al canal ponerle todo de tus amigos y disfrutar la gente conmigo tenga ten una hermosa noche disfruta de esta de la raya espero que te guste el tiempo venga dejarte mucho más y mucho más disfrutar vamos a empezar esta lectura y espero que sea de su agrado francisca y la muerte santos y buenos días dijo la muerte y ninguno de los presentes la pudo reconocer claro venía la parca con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo si no molesto dijo quisiera saber donde vive la señora francisca pues mire le respondieron y asomándose a la puerta un hombre señalo con su dedo rudo de ladrador allá por los matorrales que bate el viento ve hay un camino que sube en la colina arriba allá en la casa cumplida esta pensó la muerte y dando las gracias echó a andar por el camino aquella mañana que precisamente había pocas nubes en el cielo y todo el cielo y todo el azul resplandecía de luz andando pues miró la muerte la hora y vio que eran las siete de la mañana para la una y cuarto pasada del meridiano estaba en su lista a cumplirse la señora francisca menos mal poco trabajo uno solo un solo caso se dijo satisfecha de un sin fatigarse la muerte y siguió su paso metiéndose ahora por el camino apretado de rodilla de romerillo y rocío efectivamente diré efectivamente era el mes de mayo y con los aguaceros caídos no hubo semillas silvestres ni brote que se quedara bajo tierra sin salir al sol los retoños de las ceibas eran pura gaoba transparente el tronco del guayabo soltaba a espacios la corteza dejando ver la carne limpia de la madre y de la madera los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla verde era todo desde el suelo al aire y un olor a vida subía de las flores natural que la muerte se tapara la nariz lógico también que ni siquiera mirara tantas ramas llenas de nidos ni tanta abeja con un suflor pero que hacerse estaba la muerte de paso por aquí sin ser su reino así pues echó y echó a andar a la muerte por los caminos hasta llegar a casa de Francisca por favor con panchita dijo a Dulón a la muerte abuela salió temprano contestó una neta de oro un poco temerosa aunque la parca seguía con su trenza bajo el sombrero y la mano en el bolsillo y a qué hora regresa preguntó la muerte quién lo sabe dijo la madre de la niña depende de los quehaceres por el campo anda trabajando y la muerte se mordió el labio no era para menos seguir dando rueda por tanto mundo bonito y ajeno hace mucho sol puede esperarla aquí aquí quien viene tiene su casa pero puede que ella no regrese estará en el anochecer chin pensó la muerte se mira el tren de las cinco no mejor voy a buscarla y levantando su voz dijo la muerte dónde de fijo pudiera encontrarla ahora de madrugada salió a ordeñar a ordeñar seguramente estará en el maíz sembrando y dónde está el maíz preguntó la muerte sígala cerca y luego ver el camporado detrás gracias dijo secamente la muerte y echó a andar de nuevo pero miro todo el extenso camporado y no había un arma en él sólo garzas soltóse la trenza la muerte y rabió vieja andariega dónde te habrás metido escupió y continuó su sendero sintiendo una hora después de tener la trenza ardida bajo el sombrero y la nariz repugnada de tanto olor a hierba nueva la muerte se topó con un caminante señor pudiera usted decirme dónde está Francisca por estos campos tiene suerte dijo el caminante media hora lleva en casa de los noriega está el niño enfermo y ya fue a sobarle el vientre gracias dijo la muerte como un disparo y apretó el paso duro duro y fatigosa era el camino además ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno arado sin trillo y ya se quedaba como es de incómodo sentar el pie sobre el suelo irregular y tan esponjoso de frescura que se pierda la mitad del esfuerzo hace por tanto llegó la muerte ya una una lástima a casa de los noriega con Francisca a ver si me hace el favor ya se marchó pero como así tan de pronto porque tan de pronto le respondieron solo vino a ayudarnos con el niño y ya lo hizo de que extrañarse bueno verá dijo la muerte turbada es que siempre una hace la sobremesa en todo digo yo entonces usted no conoce Francisca tengo sus años dijo burocrática la impía a ver dígalas espero la madre y la muerte digo pues con arrugas desde luego ya son 60 años y que más mira el pelo blanco casi ningún diente propio la nariz digamos digamos que filosa eso es todo bueno además del nombre y dos apellidos pero usted no ha hablado de sus ojos bien nublados si nublados han de ser ahumados por los años no no la conoce dijo la mujer todo lo dicho está bien pero no los ojos tiene menos tiempo en la mirada esa a quien usted busca no es Francisca y salió la muerte otra vez al camino iba ahora indignada sin preocuparse mucho por la mano y la trenza que medio se le asomaba bajo el ala del sombrero anduvo y anduvo en casa de los gonzales le dijeron que estaba Francisca a un tiro de ojo de allí cortando pastura para la vaca de los nietos mas solo vio la muerte la pastura recién cortada y nada de Francisca ni siquiera la huella menuda de su paso entonces la muerte quien ya tenía los pies hinchados dentro de los putines enlodados y la camisa negra mas que sudada saco su reloj y consulto la hora dios las cuatro y media imposible se me va el tren ay y hecho la muerte regreso maldiciendo mientras a dos kilómetros de ahí Francisca escarpaba de malas hierbas el jardincito de la escuela un viejo conocido paso a caballo y sonriéndole le echó a su manera el saludo cariñoso Francisca cuando te vas a morir ella se incorporó asomando medio cuerpo sobre las rosas y le devolvió el saludo alegre nunca nunca dijo siempre hay algo que hacer este es el cuento de Francisca y la muerte que nos demostró que trabajando ser felices ayudando cooperando disfrutando la vida la muerte no llega tan pronto como se espera sin embargo si a Francisca le había llegado a la muerte ella hubiera estado contenta porque siempre hizo lo que quiso siempre disfrutó y ayudó a los demás y esa ayuda le daba vitalidad a ella al final del día la ayuda que ella daba era ayuda para ella no para los demás que se reflejaba en el amor de los otros esa es mi conclusión y eso es lo que yo creo de esta historia que nos da a profundizar analizar y aprender muchas cosas de la vida que al final del día es lo que tenemos porque cuando nos morimos pues ya no queda más que hacer espero que les haya gustado que hayan tenido un momento de reflexión de amor de cariño una hermosa noche y un profundo sueño para que mañana despierten con ánimos de vivir de vivir la vida de hoy gracias por escucharme nos escuchamos en un otro en un próximo video con más deseos de que ustedes tengan buenos sueños antes de irme a ver a ver a ver por qué les voy a mostrar por qué les voy a mostrar que no sé de cuándo los vean me los encontraré a ver por qué les voy a mostrar de la luz 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 despeja bien despido que bonito lo comprola mi mamá que bonito no? No, 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 no. No, 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 no.